Te muestro cómo hacer estas cranberries azucaradas para que decores tus postres navideños. Son súper fáciles de hacer y llevarán tus postres al siguiente nivel. En una olla mediana agregamos 50 gramos de azúcar y 60 mililitros de agua. Mezclamos bien hasta que el azúcar se disola por completo y llevamos a fuego medio. Cuando el jarabe comience a hervir retiramos del fuego inmediatamente. Agregamos las cranberries que deben estar lavadas y bien secas. Tienen que estar bien secas para que el azúcar pueda adherirse bien a las cranberries. Mezclamos suavemente con una espátula para asegurarnos de que todas las cranberries queden bien cubiertas con el jarabe de azúcar. Utilizamos una rejilla y papel pergamino o una bandeja donde el líquido puede escurrir y colocamos las cranberries. Dejamos que escurran todo el exceso de jarabe. Una vez escurridas las cranberries se sentirán pegajosas y las comenzaremos a colocar por partes en un tazón con 150 gramos de azúcar. Revolvemos bien para que se cubran uniformemente con el azúcar y repetimos el proceso hasta cubrir todas las cranberries. Este mismo proceso lo puedes hacer con algunas ramitas de romero. No olvides secarlo bien antes de agregar al jarabe. Estas cranberries las puedes hacer con antelación para que decores tus postres y guárdalas en un recipiente seco a temperatura ambiente. Si miras que se están poniendo húmedas solo las cubres con un poco más de azúcar y quedarán como recién hechas. Y listo.